Nuestra recomendación es que los pasajes sean adquiridos en la ventanilla que corresponde a cada empresa. Por alto, un ejemplo, si es NASA, es NASA, si es Nuestra Señora, es Nuestra Señora, porque hay servicios tercerizados, que una ventanilla le vende pasaje a un montón de empresas, entonces a la hora de hacer el reclamo es muy difícil, ¿por qué? Porque eso es una comisión que ellos están cobrando por la venta de pasaje, y ellos obviamente no quieren perder esa comisión. Uno tiene que estar recurriendo a la gerencia de la empresa para solucionar ese problema, por eso es importante que nos acostumbremos a comprar nuestro boleto en la ventanilla que corresponde, para que cuando haya algún problema y tengamos que hacer algún reclamo, podamos resolver en el momento. Nosotros tratamos de mediar y apelamos también a la buena predisposición de las empresas en reubicarla en el siguiente horario, ya que ahora hay poca demanda de pasajeros, ¿verdad? Es lo máximo que hacemos, pero, como te digo, apelamos a la predisposición de la empresa, no quiere decir que nosotros, aquel que no estuvo atendiendo su horario de salida, tengamos que reponerle de vuelta en otro lugar, ¿verdad? Porque hay que ser responsable también.